Carolina Sandoval compartió con sus seguidores algunas imágenes de una actividad infantil muy especial a la que asistió anoche con sus dos hijas, Bárbara Camila y Amalia Victoria. La presentadora del programa de entretenimiento, Suelta la sopa, de Telemundo, deja ver a través de sus publicaciones cómo la menor de las niñas gozó la actividad y sin duda, se robó el show. El evento infantil organizado por el Closet de Uyeya, de la actriz Daniela Navarro, fue realizado en Coral Gables y contó con la asistencia de la actriz de telenovelas, Gaby Espino, que hace poco estuvo de vacaciones en Europa. Amalia se subió a la pasarela, se puso labial y posó junto a su madre y su hermana mayor, Bárbara Camila, para las cámaras. Definitivamente, la hija de la presentadora venezolana heredó la simpatía y soltura de su mami. Amalia sorprendió en este evento infantil por su soltura. La hermosa niña llevaba un abrigo rosado muy fashion, mira la que hermosa. Edit post. ¡Suscríbete!